Tips para crear un guión Es recomendable que un guión básico tenga mínimo tres actos. Introducción Se exponen a los personajes, se muestra cuál es la situación y se da paso al asunto principal de la historia. Desarrollo Es la trama que narra cómo evoluciona la historia principal o conflicto. Desenlace Muestra cómo se solucionan los problemas planteados. Esta es una recomendación, pero no necesariamente debe ser desarrollado en este orden. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma.